¿Cuáles son mis beneficios al votar? Tienes derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado. Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior. Derecho a una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio. Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios plurales y subsidios de vivienda. Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula, 10% de rebaja en el valor de la expedición del pasaporte y 10% de descuento en el valor de la libreta militar o duplicado de la cédula de ciudadanía. Recuerda consultar tu lugar de votación y marcar una vez por el candidato de tu preferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!